¡Muy buenas a todos, Carpys! Y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un nuevo top para el blog de Chucky, una petición de RonRonsa donde me pedía que hablaras sobre mis 5 personajes favoritos de toda la saga, así que desde aquí te mando un saludo y te dedico este vídeo, sin más, ¡comenzamos! ¡Muy buenas a todos, Carpys! Ya que Tyler es la nueva víctima que Chucky quiere para transferir su alma En este caso es un personaje que me gusta mucho, lo veo mucho más valiente que el Andy de la tercera entrega, la verdad y es un personaje que me gustó y que creo que hubiese tenido mayor recorrido si hubiesen querido continuar la historia desde donde lo dejó Muñoz de Abólico 3 Pero bueno, Tyler no vuelve a aparecer y como digo es un personaje que me gusta bastante Es un niño bastante inocente también, además está súper ilusionado con los Good Guy y no sé, me gusta el personaje y el quinto puesto es para Tyler En el cuarto puesto he situado a Nika y este personaje me resulta bastante interesante porque para la hora de defenderse y atacar en cuanto a los enfrentamientos con Chucky quizás lo tiene más complicado Tiene varias escenas que a mí, por ejemplo, me parten mucho que es cuando la vemos subir las escaleras arrastrándose para salvar a su hermana sin conseguirlo y la escena en la que Chucky le coge la silla de ruedas y la lanza al vacío desde un piso más alto y bueno, esas escenas están bastante guay es un personaje muy completo y creo que puede dar muchísimo juego en esta séptima entrega que vamos a ver más adelante así que veremos a ver qué nos espera de Nika pero por ahora se queda en el cuarto puesto de este ranking En el tercer puesto he situado a Andy más que nada por culpa del Andy de la tercera entrega y me explico el Andy de la primera y la segunda entrega interpretados los dos por Alex Vincent me parece bastante bueno sobre todo el de la segunda en el que ya está más espabilado es más mayorcito y ya se las sabe todas con Chucky entonces es en plan Chucky a mí ya no me vacila más porque ya me vaciló en la primera entrega sin embargo, el Chucky interpretado por Justin Walling que ojo, no me quejo del actor porque el actor hizo lo que tenía que hacer pero es que ese Andy ya mayor está mal enfocado al menos así lo veo yo yo creo que ese Andy no debería ser un cobarde como es en esta entrega sino que ya ha vencido a Chucky dos veces en la segunda ya le vemos un poco más sobradito con Chucky porque ya sabe sus puntos débiles sabe cómo puede acabar con él sin embargo en la tercera es un cobarde lo ve y se caga de miedo y yo creo que en la tercera entrega debería ser todavía más valiente en plan, te he vencido dos veces y te voy a vencer una tercera sin embargo, el Andy que vemos en esta entrega es un cobarde no sé, no me gusta entonces, ese Andy de la tercera entrega me falla un poco en comparación al Andy de la primera y segunda incluso al Andy del cameo de la maldición de Chucky porque ese Andy además es el que ataca primero a Chucky por lo menos es lo que vemos en ese cameo entonces, por culpa de Andy de la tercera entrega este personaje se queda en esa posición y repito, no es culpa del actor el actor hizo lo que tenía en guión es simplemente que el personaje lo veo mal enfocado así que, el tercer puesto para Andy en el segundo puesto he situado a Tiffany y quiero explicar un poco he apartado a Chucky de este ranking porque si no sería el primero pero no he apartado a Tiffany pero la versión humana es decir, la Tiffany muñeca la he apartado también la Tiffany de la que voy a hablar en este segundo puesto es de la Tiffany humana la que vemos al inicio de Bright la que vemos por ejemplo al final de Seed la que vemos también en Curse y la que veremos en Cult me parece un personaje muy interesante y creo que fue un personaje que refrescó muchísimo la saga y creo que eso tiene muchísimo mérito porque de alguna forma revitalizó la saga a pesar de que la semilla fue algo fallida pero Bright, Curse, la próxima Cult de alguna forma Tiffany revivió la saga junto con el nuevo toque de humor negro que tiene Chucky en La novia de Chucky no hablo de la semilla porque la semilla es comedia pero Bright sí que es cierto que revivió a la franquicia y además es la más taquillera de todas así que creo que Tiffany se merece un puesto en este ranking y es el segundo y en el primer puesto no podía poner a otro personaje que no fuera Kyle para mí el mejor personaje protagonista de la saga de largo una mujer guerrera una mujer que protege a Andy sobre todas las cosas a pesar de conocerlo de poco una mujer que se enfrenta a Chucky como si se hubiese enfrentado muchas veces ya y me encanta ese personaje creo que es el mejor todos y repito todos los fans de la saga estamos deseando que en algún momento pueda volver ya sea en la próxima película o en la octava para el final o lo que sea pero Kyle para mí es el mejor personaje porque tiene muchísimas cualidades y podría haber tenido muy buen recorrido en esta saga así que Don por favor si ves este vídeo que ya sé que no pero de ilusiones se vive por favor trae de vuelta a Kyle en el primer puesto la grandísima Kyle y hasta aquí llegamos hoy este ha sido mi top 5 sobre los personajes favoritos de la saga de Chucky para mí de nuevo un saludo a Ron Roncha por la petición y al resto si tenéis un personaje favorito en la saga Chucky podéis dejarlo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale a like comparte y suscríbete para más vídeos adiós chucky I'm Chucky bitch I'm Chucky I'm Chucky I'm Chucky I'm Chucky Who the fuck are you? I'm Chucky ¡Gracias!